Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la TV Hisense 40H4000. Con tu TV Hisense Roku Serie 4, disfruta de tus series, películas, música y videos favoritos sin interrupciones en Netflix, Amazon Prime, Fox, YouTube y la mayoría de los canales de entretenimiento local y global. Disfruta de la mejor calidad de imagen con la tecnología con High Dynamic Range HDR10, no pierdas ningún detalle de tus películas y series favoritas. Con Roku Search, es fácil buscar entre los principales canales de streaming para descubrir qué películas y programas están disponibles de forma gratuita o ver resultados objetivos clasificados por precio entre los principales canales. Simplemente busca por título, actor o director con el control remoto Roku o la aplicación móvil Roku para iOS y Android. Sistema Roku integrado, búsqueda rápida y fácil. Resolución Full HD 1080, DTS Studio Sound, experiencia de audio nítida e inmersiva. Actualización de software automático, HDR10, Wi-Fi de doble banda, 3 veces más rápido que el Wi-Fi regular. Motión Rate 60, contraste 1000 a 1, LAN 3 horas de MI, un audio óptico, un USB 2.0. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando click en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.